o conocen gente en tecnología, es un reto para todos los que estamos en este negocio, es un recurso humano muy valioso y pues compartimos el dolor aquí del señor de Uruguay. Muchas gracias por invitarme, como dicen mi nombre es Pablo Castro, soy director para México y Centroamérica de Expedia. Brevemente Expedia es un grupo de muchas empresas, las más conocidas son Expedia y Roteos.com. Creo que ya les pasaron un video de Roteos.com, del señor en paracaídas, que se tira con su móvil y reserva antes de llegar a la playa. Tenemos otro de los Toros de Pamplona, una persona que corre y mientras lo persiguen los toros, reserva su hotel también en el dispositivo móvil. Y pues todo este tema de la distribución por medio de los dispositivos móviles está en nuestra sangre. No es un opcional, es básico para la sobrevivencia de una empresa que se dedica a distribuir turismo, estar ya en el mundo móvil, hay que estar desde temprano en la curva de aprendizaje, a nadie de los que estamos aquí nos conviene ser los últimos en aprender cómo distribuir y mercadear en línea por dispositivo móvil y por lo tanto pues creo que es un tema muy relevante. Volviendo a Expedia rápidamente, somos una empresa que vende al año 24 millones de dólares, casi 120 millones de cuartos en noche. La línea de producto es muy amplia en todo el mundo, más de 200 mil hoteles, por ejemplo. Estamos en todo el mundo, en todos los continentes y en los principales emisores de demanda turística, más de 150 sitios de turismo en más de 70 países. Esos sitios están localizados a 36 idiomas y realizamos transacciones en más de 30 monedas. Invertimos mucho, invertimos mucho en mercadeo, Expedia gasta al año 1.7 millones de dólares en mercadeo, tanto en línea como fuera de línea, para atraer más de 50 millones de usuarios únicos a nuestros sitios, para encontrar sus destinos, es un servicio que les damos. En tecnología también invertimos al año más de 500 millones de dólares en tecnología, eso es la inversión corriendo, también a veces hacemos adquisiciones de empresas. Sobre el tema móvil, hace un poco más de un año Expedia adquirió una empresa especializada en el desarrollo de aplicaciones móviles, que se llama Moviata, también con un esfuerzo para integrar ese conocimiento en nuestra organización. Y obviamente nuestra distribución es muy concentrada en online, también tenemos call centers, pero la distribución por dispositivo móvil es verdaderamente importante para nuestra empresa. En cada paso de la toma de decisión de un turista, desde que está investigando el destino hasta que hace cotizaciones, compra y posteriormente cuando comparte con sus familiares y amigos, ahí queremos estar presentes y queremos estar presentes también vía dispositivo móvil. Ese es un dato de Morgan Stanley, que hacen una estimación de cuándo ya se aproxima este año o el que sigue, ellos estiman que el número de usuarios de internet que usan internet vía dispositivo móvil, va a superar a los que usan por una computadora de escritorio o una computadora portada. Estos son datos también de Focusrite, en donde se espera que en los dos años, del 2012 al 2012, se triplique el número de compras, de viajes en línea, pero vía dispositivo móvil. Este es el caso particular de nuestra empresa, como les digo, varias marcas, Expedia, J2.com, BNB, Egyencia, que es la parte corporativa de nuestra empresa, YLON en China, todos tenemos nuestros sitios móviles y también tenemos nuestras aplicaciones móviles, tenemos más de 140 sitios móviles y nuestras aplicaciones, que vamos a repetir varias veces en esta presentación, es básico tener esas aplicaciones desarrolladas y trabajando, ya hemos tenido más de 30 millones de descargas de las aplicaciones de nuestras empresas, que equivale aproximadamente a 70 descargas por minuto. Lo de las aplicaciones, vamos a repetirlo mucho, para Expedia y J2.com y nuestras marcas, es muy estratégico lograr que los usuarios descarguen nuestra aplicación, vemos como unos bienes raíces escasos y muy valiosos, el espacio en la pantalla del dispositivo móvil. Creemos que si una persona descarga nuestra aplicación, vamos a ser dueños de esos bienes raíces. Creemos que una persona no va a descargar infinito número de aplicaciones, las personas van a seleccionar unas cuantas aplicaciones en el mundo de los viajes, van a ser pocas y esas pocas, una vez que nos hayan descargado, vamos a ser dueños de esos bienes raíces. Creemos que, afortunadamente para empresas como nosotros, el usuario va a tender a inclinarse por aplicaciones generalistas. No creemos que la persona va a instalar Mario, Hilton, Intercontinental, Hyatt, si me explico, o sea, no van a estar todas las aplicaciones de infinito número de empresas turísticas, posiblemente va a haber una inclinación hacia generalistas, y nosotros queremos también aprovechar de eso para que seamos nosotros los que seamos descargados por los usuarios. Obviamente eso no solo incluye el dispositivo móvil de mano, el smartphone, incluye los tablets. El comportamiento del comprador vía tablets es un poco distinto, lo vamos a hablar un poco más adelante. Estos son datos de ventas. El año pasado el crecimiento fue altísimo, un 130% de crecimiento en cuartos de noche vendidos por dispositivos móviles. Un comportamiento muy de corto plazo. 70% de esas reservaciones era para viajar de hoy para hoy o de hoy para mañana. Y también un comportamiento de fin de semana, 36% se hizo o viernes o sábado. Eso coincide con datos de la industria, estos focus rides. Aquí vemos un poco de las ventas online, pues todavía hay un porcentaje alto de gente que no compra vía dispositivo móvil, turismo, pero ya estamos alrededor del 20%. Eso va creciendo obviamente año contra año y pensamos que va a seguir creciendo. Lo de los dispositivos móviles ya es una ola imparable. Hay ciertos fenómenos, hay un fenómeno generacional. Las nuevas generaciones, su primer contacto con el internet es vía dispositivo móvil. Nadie de los jóvenes va a tener una computadora de escritorio posiblemente. Van a tener laptop, pero lo primero que van a tener va a ser o un smartphone o un tablet. Y también estamos hablando cosas de desarrollo económico en los mercados emergentes. Hay continentes enteros donde esa población, su primer contacto con internet va a ser vía dispositivo móvil también. Entonces, repito, no es opcional lo que estamos hablando aquí, es obligatorio si queremos ser exitosos. Esta es otra gráfica que rápidamente muestra el crecimiento y el porcentaje, repito, 18% se estima para el 2014 de todas las ventas de turismo online que se realicen por dispositivo móvil. Por cierto, muchas de estas estadísticas son un poco enfocadas en Estados Unidos, pero creo que son buen ejemplo para fenómenos globales. Estos son unos datos que se hizo en nuestra empresa, junto con una empresa que se llama ComSport, se hizo una encuesta, literalmente se fue a la calle a preguntarle a usuarios de dispositivos móviles ciertos datos, y ellos son unos datos muy interesantes. Esto primero es un dato ya general, de todo lo que se compra en línea, no importa si es turismo o cualquier industria, se calcula que un dólar se está gastando, de cada 10 dólares, un dólar o 10% se está gastando vía dispositivo móvil. Y eso solo va a tender a crecer. Hoy por hoy, en los Estados Unidos, del tráfico para turismo y viajes, 88% todavía se concentra en lo que son las PCs y computadoras portátiles, pero ese porcentaje está cayendo. Mientras que el porcentaje en smartphone o en tablet está creciendo a tasas del 67% y en el caso del tablet del 173%. El caso del tablet es muy importante tomarlo en cuenta como dispositivo. Duró, los smartphones duraron 10 años en lograr tener en Estados Unidos 40 millones de personas con un smartphone, y en solo dos años, el mismo resultado se está logrando vía tablet. Y el comportamiento es distinto. Yo creo que muchos de los datos que yo estoy compartiendo reflejan comportamiento de smartphones, comportamiento de dispositivos pequeños que se llevan en la mano, que es distinto a lo que vamos a ver en el futuro también con los tablets y que vamos a utilizar. Esto es un poco sobre, cuando a las personas se les pregunta literalmente, fue una encuesta, que si estarían dispuestos a comprar por internet, y la pregunta era, dependiendo de dispositivos, pues obviamente la gran mayoría de las personas está cómoda comprando por internet cualquier cosa, cualquier industria, en su computadora portátil, 61% para tablet y 51% para smartphones, pero notamos una diferencia cuando se les pregunta si estaría dispuesto a reservar o comprar viajes. Y hay una caída, llamémoslo en conversión, si quieren llamarlo así, no tan grande cuando se habla de la PC, pero todavía hay una caída un poco fuerte acá. Quiere decir que la gente apenas, tal vez se está acostumbrando a comprar sus viajes por el dispositivo móvil, pero creemos que definitivamente esta diferencia se va a ir acercando a este 8%, o inclusive desaparecer conforme pasa el tiempo. Entonces la gente respondió que sí, usaría distintos dispositivos para reservar sus viajes. Esta misma columna que está acá, es la que vemos acá, 77, 28, 34. Ahora, de aquellos que están dispuestos a reservar turismo por su dispositivo móvil, la gran mayoría lo hacen por su aplicación. Entonces, no solo es la web móvil donde nuestras páginas tienen que estar optimizadas para trabajar en distintos dispositivos, con distintos tamaños de pantalla, sino, repito, la importancia de los apps. Hay que diseñarlos, distribuirlos, promocionarlos para asegurarnos que el usuario baja el app y poder aspirar a ser dueños de sus bienes raíces. 56% de la gente que reserva hotel estaría feliz haciéndolo y que usa dispositivo lo haría por su app. 58% en el caso del avión. La gente, como lo repito, le gusta el app. ¿Por qué? Porque es fácil de usar, easy to use. Es la respuesta más importante de esa encuesta. La gente quiere facilidad, la gente quiere ver igual o mejor funcionalidad en el app que la que disfruta en su escritorio, en su PC o en su computadora portátil. ¿Por qué igual o mejor? Porque no quiere sacrificar nada de la funcionalidad que ya tiene en su computadora, pero aparte quiere que nuestras empresas le agreguen funcionalidad porque obviamente el dispositivo móvil está geolocalizado. Podemos saber en qué parte del mundo está esa persona. Es contextual qué está haciendo en ese momento, qué va a hacer. Se aproxima un viaje, se aproxima una estadía hotelera. Entonces, la gente no solo quiere la misma funcionalidad, quiere más funcionalidad. En Estados Unidos estos son ejemplos de empresas que hacen también muy buen trabajo con sus apps y eso es sobre todas las plataformas, no solo sobre Apple, sino también Android y BlackBerry. Estos son ejemplos y estos son datos internos de Expedia, ciudades del mundo que tienen la mayor penetración de reservas vía dispositivo móvil. De esas 10 ciudades con mayor penetración de compras por dispositivo móvil, la gran mayoría, en el caso de nuestra empresa, están en Estados Unidos, a excepción de Francia, que tiene muy buena penetración también, pero pueden ver, por ejemplo, Las Vegas, 28% casi de las reservas de nuestra empresa en Las Vegas se hacen vía un dispositivo móvil. Nosotros hablamos mucho con nuestros socios comerciales, con hoteleros, y realmente pensamos que las reservas por dispositivo móvil, tarde o temprano van a llegar a reemplazar inclusive categorías de negocio. Por ejemplo, el walk-in. El walk-in va a desamanecer. Una persona que tiene dispositivo móvil no necesita entrar así con cara de asustado al front desk a preguntar si hay espacio y cuánto cuesta la noche. Le da poder al usuario para no tener que, por ejemplo, tener los costos y el tiempo y inversión en hacer lo que hoy hacen walk-ins, que realmente ir de hotel a hotel preguntar. Eso es en el caso de aerolíneas, venta de boletos aéreos, cuáles son las ciudades donde hay mayor penetración de dispositivo móvil, como pueden ver en el caso de Expedia, que todas están en Estados Unidos, hasta el 17.7% de todos los boletos que vendemos destinados a Nueva York se hacen por dispositivo móvil. Algunos otros datos, las horas del día donde estamos viendo transaccionalidad en la parte móvil, la gran mayoría es en horas laborales, pero hay un porcentaje muy importante en la noche, entre 6 de la noche hasta medianoche, 27%, y en la madurada, 7.7% de las reservaciones por dispositivo móvil se hacen en la madurada. Interesante ver algunos días del año que son bastante activos en términos de reservaciones por dispositivo móvil. aparentemente hubo una urgencia ahí en San Valentín importantísima, obligó a 34% de las ventas hoteleras este fin de semana se hicieron por dispositivo móvil. Esto es el día de la semana, repetimos, el fin de semana es donde vemos más transacciones por dispositivo móvil, pero la realidad es que durante toda la semana hay transaccionalidad. Esto es un gráfico un poco pesado, pero la realidad es que las transacciones por dispositivo móvil, por lo menos en la parte hotelera son de muy último minuto para hoy o para mañana, son de longitud de estadía muy corta y las personas que están reservando están reservando a 10 millas a la redonda, es decir, 16 kilómetros a la redonda, 81% de la gente que está reservando por una noche de estadía lo hace a 10 kilómetros.